¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy me siento aquí, muy a gustito, a charlar con vosotros porque me he planteado algunas cosas de cara a terminar este 2019, cosas que quiero hacer, cosas que me ayuden a preparar el 2020, la entrada de este nuevo año con motivación, inspiración y muy buenas sensaciones. Así que de ahí ha salido la idea para hacer este vídeo, esta lista de 10 cosas que hacer antes de 2020. Es una lista bastante personal, son cosas que realmente quiero hacer, simplemente me parecía buena idea compartirlas con vosotros por si os inspira o os da ideas. Si se os ocurre alguna cosa más que añadir a la lista, comentadlo abajo, así que entre todos nos inspiramos un poco a preparar este nuevo año que se viene, que no me preguntéis por qué, pero quizás esto de que es 2020, que es muy mono este número, me da muy buenas sensaciones este año nuevo, creo que va a ser una pasada. El primer punto creo que es un muy buen comienzo para esta lista, un muy buen comienzo para este final de año, porque creo que es algo que despeja, motiva, inspira mucho siempre que lo hacemos, que es una limpieza y reorganización de la casa en general. Tanto limpieza de limpiar, quitar el polvo, fregar, etcétera, como de despejar, de quitar un montón de estas cosas que tenemos que no usamos. He hecho despeje de cosas de decoración, he hecho despeje de ropa, visteis que reorganicé toda la cocina con Patricia el otro día, os dejo el vídeo arriba en las tarjetas. Y de este tema de la reorganización en general os haré un vídeo, pero es algo que me está ayudando muchísimo a preparar este nuevo 2020 y que en general me está motivando e inspirando un montón. Así que esa es la primera idea que os lanzo, de terminar el año con la casa o vuestras cosas o absolutamente todo lo que tenéis reorganizado, limpio y realmente quedándoos las cosas que queréis, las cosas que os gustan y que os hacen felices. Un poco aquí entra el tema de Marie Kondo, ¿no? El Spark Joy. Pasamos ahora al punto número 2, que viene mucho siguiendo la línea anterior de la limpieza y reorganización de todo nuestro espacio físico, de todas las que tenemos, pero ahora también en el ámbito digital. ¿Sabéis la de fotos que acumulamos, la de aplicaciones que tenemos en el móvil que luego nunca usamos, los mails? Ni me hagáis, o sea, no me hagáis empezar ni por ahí porque tengo como la bandeja de entrada a reventar. Aparte de que tengo 30 cuentas de emails. Pues mi intención es trasladar esta reorganización y limpieza también al ámbito digital, sobre todo pues esto, hacer limpieza de aplicaciones del móvil que no utilizo, que además yo soy de las que se baja un montón de cosas porque me encanta probar y descubrir apps, pero luego como que se quedan ahí, ¿sabes? Tengo muchas carpetas en el móvil. De esto quiero hacer mucha limpieza, quiero intentar vaciar mi email por completo y a la par que voy borrando mails de suscribirme de las newsletters y las listas de suscripciones a las que estoy apuntada de publicidad y basura que no me interesa. Las fotos ya son también otro departamento que tengo que reorganizar porque es que, madre de Dios, debo tener, o sea, millones de fotos en digital de todo, o sea, tengo que organizar todas las fotos del año, organizar todas las fotos que tengo en el ordenador porque son un montón. Ese objetivo por eso me parece súper irrealista de cara a terminar el año, así que me voy a centrar en organizar una carpeta que tengo en el escritorio que se llama Organizar Fotos, que son fotos que voy acumulando durante el año y que luego pues me gusta organizarlas por carpetas, así que creo que eso es lo máximo que voy a organizar, pero pasa a ser una tarea pendiente de cara a 2020 el sentarme y reorganizar todas mis fotos porque aparte sé que me va a hacer mucha ilusión el ponerlo todo a sitio y el rememorar, básicamente. Y por último ya dentro de este segundo punto de esta limpieza digital estaría la tarea de hacer limpieza de todas las personas que seguimos, de valorar realmente si esa persona o esa cuenta, tanto sea Instagram, YouTube, Facebook, yo que sé, las redes sociales que tengáis, si esa persona os aporta, si realmente es algo positivo en vuestro feed, valorar y si no, pues decir, vale, esta gente hace mucho que no la sigo, estos ya no suben contenido, estos simplemente ya no me interesan, y hacer un poco de un follow y limpieza. Y yo creo que esto ayuda un montón a mantenernos inspirados, a descubrir nuevas cuentas y es simplemente pues otra manera de hacer limpieza y despeje de cosas que quizás ya no nos son positivas. Pasamos ahora al tercer punto, que esto es una tarea pendiente porque este año yo no sé qué me ha pasado, pero he ido fatal en este tema y es el tema de los ahorros, los gastos, el dinero, cómo gestionarlo. De cara al final de 2019, me voy a plantear una organización del dinero para el próximo año, porque el próximo año quiero ahorrar más. Este final de año, estos últimos 3-4 meses, han sido brutales porque se me ha estropeado el coche, he tenido que comprar un montón de pastillas porque Bruno se me ha puesto enfermo, pastillas de 200 euros para vela... Bueno, como que se me han juntado varios gastos extras, porque son cosas que surgen, y no he podido ahorrar tanto como quisiera, aparte me voy a Japón en marzo y eso también supone un gasto. Entonces, el tema del dinero es un tema que este año no he manejado muy bien y es una cosa que quiero mejorar de cara a 2020, así que me planteo hacer un plan de ahorros de cara al nuevo año, de cara a decir, vale, todos estos son mis gastos, todo esto es lo que necesito cada mes, en qué puedo ahorrar, qué puedo mejorar... Y dentro de esto del ahorro, también muy relacionado con el tema de la limpieza que hacíamos antes, sería el comprar de segunda mano, como por ejemplo este jersey, no he comprado de segunda mano, pero es de una amiga mía que me lo ha dado, me ha ahorrado el tener que comprarme un jersey nuevo. Por ejemplo esto, comprar de segunda mano, vender cosas por Wallapop que ya no utilices en casa, que digas, bueno, pues mira, este mueble, pues no lo necesito, está por aquí en medio, vamos a intentar venderlo. La ropa, el gran descubrimiento del siglo para Cris ha sido Vinted, que es un arma de doble filo, porque también he comprado alguna cosa por Vinted. Pero hice una limpieza brutal del armario y me dediqué con Patri a hacer fotos absolutamente de todo lo que se podía vender y en los próximos días voy a estar vendiendo ahí cosas, así que os dejaré abajo en la cajita de información mi enlace del perfil de Vinted, por si os interesa alguna cosa, está ahí para venderse. Bueno, básicamente vender lo que no usas y esos dinerillos, pues, para la hucha de ahorros. El punto número 4 es la estrella también de este canal, que es el Bullet Journal, y es preparar el Bullet Journal del año que viene, que ya lo estoy empezando a preparar, no os preocupéis, tendréis vídeo próximamente. Este cuarto punto consiste en preparar la organización que vamos a usar el año que viene, ya sea agenda, si usáis el Bullet Journal, una planner, lo que os vaya bien a vosotros, pues, que lo montéis, lo organicéis, planifiquéis todo lo que vais a necesitar de cada año que viene. Yo voy a preparar todas las colecciones del 2020 y enero para ya tenerlo todo listo. Este quinto punto es un punto un poco random, pero creo que nos ayuda a terminar el año también de manera positiva, que es marcarse un objetivo que no sea muy ambicioso, que sea algo que podamos conseguir en estos últimos días del año. Y cumplirlo, ya puede ser un hábito, por ejemplo, beber más agua cada día, ir al gimnasio, marcarte tres tareas importantes cada día y cumplirlas, lo que se os antoje. Esta es una idea que creo que nos puede ayudar a que, como ya terminamos el año con una buena racha, de que estamos cumpliendo lo que nos proponemos, eso nos ayuda de cara a afrontar los propósitos de año nuevo. Lo que me lleva al punto número 6, que es hacer la lista de los propósitos o los objetivos del 2020. Sentaos, pensad qué queréis conseguir este año, qué son las cosas que quizás os interesa probar, descubrir, qué es lo que queréis conseguir en 2020 y cread esta lista que a mí es una cosa que me inspira un montón y que yo ya sabéis que funciono mucho con esto de los objetivos y las metas, por lo tanto, los objetivos del año son algo muy importante para mí. Siguiendo la misma línea de esto de los propósitos, los objetivos que nos tienen que motivar, que nos tienen que inspirar, otra cosa que me funciona muchísimo a mí es crear un vision board o básicamente entrar en Pinterest, crear un tablero del 2020 y en este tablero meter absolutamente cualquier imagen que nos vaya a inspirar de cara a este nuevo año. Podemos crear como un tema, podemos escoger una paleta de colores, como sabéis, de cara al 2020. Mira, justo llevo un jersey amarillo, mi bujo va a ser amarillo y no sé por qué el amarillo es un color que me está llamando un montón. Podéis, esto, escoger una palabra del año, escoger quotes, imágenes que os inspiren tanto, pues yo que sé, pues que queréis cambiar vuestro estilo de ropa, pues ponéis fotos de outfits. Que queréis cambiar la decoración de vuestra casa, pues ahí. Que queréis inspiraros para estudiar, podéis buscar quotes, fotos de Rory Gilmore, de Mjörn Granger, yo que sé, lo que se os ocurra. Es básicamente crear un tablero que nos inspire, incluso podéis ir más allá, imprimiros algunas de estas imágenes y pegaroslas por vuestra pared, para que os mantengan ahí inspirados, porque las veréis siempre que estáis aquí trabajando. Llegamos ya a los últimos puntos de esta lista, que también van muy a la par con los últimos días del año. Este es un punto, que es el punto número 8, que va muy relacionado con el último vídeo que subo del Christmas Hack, que es la reflexión del año. Y es que me gusta sentarme y pensar, valorar en todo lo que he conseguido este año, las cosas que han ido bien, las cosas que han ido mal, los altibajos, aprender a apreciar todos los momentos que han constituido este año. Y pues que esta reflexión me ayude y me sirva pues para decir, vale, hemos hecho esto bien, hemos hecho esto mal, esto hay que mejorarlo, esto quiero cambiarlo, cómo quiero mejorarme a mí misma de cara al año nuevo, ¿no? De cómo esta reflexión nos ayudará a establecer las bases este año que viene. Así que el punto número 8 sería hacer la reflexión del año, del 2019, y plantear y sacar de aquí unas conclusiones que nos ayuden a tener un mejor 2020. El punto número 9 es un punto que me gusta especialmente y que creo que esto deberíamos aplicarlo todo el año, pero esta época es una de mis épocas favoritas, es una época muy especial, es una época de fiestas, familia... Una época también donde solemos tener un pelín más de tiempo libre porque se nos juntan pues varios días de fiesta, entonces este punto, este penúltimo punto que sería el punto 9, sería un poco de tiempo de calidad con nosotros mismos o bueno, con nuestros seres queridos. Podéis aprovechar para tomaros un poco el respiro, disfrutar de estas fiestas, hacer planes así, pues ir a ver la feria de Navidad, ir a pasear para ver las luces de Navidad, compartir tiempo con vuestra familia, con vuestra, pues yo que sé, pues vuestra pareja... Hacer planes de manta, peli, perros, libro, lo que os apetezca. Para mí diciembre es un mes que es un poco de contrastes porque por un lado voy bastante estresada con el tema del canal, el trabajo y tal, pero por otro lado es un mes en el que también intento hacer más planes de estos de pues quedarme en casa, ponerme las luces del árbol y leer un rato en el sofá con los perros o ver una serie o intentar pues también un poco relajarme y alargar estos días de final de año y disfrutar de este tiempo, ya puede ser pues de mí para mí o pues con Albert o con mi madre o con la familia en general, que es lo que nos lleva ya al último punto de esta lista, que es básicamente disfrutar de las fiestas, disfrutar de las vacaciones, de las comilonas, de la familia, hinchaos a su char, a Ferrero Rocher, esto ya va, sé que va contra el real fooding, pero es que a ver, yo lo siento, pero fiestas sin polvorones ni bombones, no, no, no las concibo, I'm so sorry. Pero básicamente es una época que es muy especial por esto, por disfrutar con la familia, las reuniones familias, que a veces puede ser un rollo, pero luego al final siempre acabas teniendo algún buen momento, acabas disfrutando, si más no, disfrutas de la comida. Así que este sería el último punto y el que resume un poco este año, ¿no? Terminar el año por todo lo alto, disfrutar de las fiestas, disfrutar si salís el día de fin de año con cuidado y responsabilidad, por favor. Pero sí, aprovechar y valorar los últimos momentos de este 2019, porque es que ya se nos va, y prepararnos y motivarnos de cara al 2020, porque os digo, tengo el feeling, tengo la sensación de que 2020 va a ser muy grande. Pues nada, esta sería mi lista de ideas de cosas para hacer o valorar o reflexionar sobre pues esto, ¿no? En estos últimos días del año, que es que me da penita, que se nos acaba otro año, se me pasa volando esta época, en serio, disfruto tanto con el Christmas Hack que es que no me doy ni cuenta y ya estamos casi a mitad de mes. Pero nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre os recuerdo que abajo en la cajita de comentarios me podéis dejar ideas, sugerencias de cosas que queréis ver, cuáles son vuestros propósitos, dadme ideas, inspiradme abajo, por favor. Y en la cajita de descripción siempre tenéis los enlaces de las cosas que os voy comentando, como por ejemplo de Vinted y demás. Y nada más por el capítulo de hoy, nos vemos mañana con otro capítulo de Christmas Hack. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!